Si el pueblo dice, más adelante, más adelante iré. Petro quiere quedarse en el poder. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. Una inquietante declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Cartagena, la cual deja varios interrogantes sobre su permanencia o no en el gobierno, más allá de que finalice su mandato en el año 2026. Pese a que en Colombia ya no aplica la figura de la reelección, pero él viene amagando, 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 insinuando. Pero si habrá quien vote por Petro nuevamente. Él es medio mitómano, ¿no? Bueno, él se llena de mentiras, dice mentiras, y se las cree él y un grupito que los sigue, que son igual que él. De manera que el jefe de Estado, de frente y sin sonrojarse, notificó al país que irá más adelante si ese es el deseo del pueblo, mientras mencionaba nuevamente la polémica propuesta de una constituyente. Luego de que firmó en mármol cuando estaba de candidato, cuando estaba en campaña, de que no, de que no tocaría la actual constitución del 91, la actual constitución colombiana. Abro comillas. El presidente de Colombia, el primero de mayo, los invitó a un acuerdo nacional no para arrodillarnos nosotros, sino para que por fin de común acuerdo se puedan realizar las reformas democráticas que en la sociedad más desigual del mundo son absolutamente necesarias e imprescindibles para que podamos convivir en paz y como hermanos. Cierro comillas. Expresó Pedro desde la ciudad bonita, desde la heroica, desde Cartagena. Y agregó el jefe de Estado. Abro comillas. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré. Sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la república solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Cierro comillas. Típico discurso de los populistas de izquierda. En ese mismo escenario, el mandatario colombiano agudizó su postura por la ponencia que presentaron magistrados del Consejo Nacional Electoral de formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. No le gusta que lo ataquen. No le gusta que le digan las verdades. Y no se quita la gorra. Debe tener pecueca ese tipo. No se quita la gorra para nada. En ese discurso, el jefe de Estado alertó que si se viola el voto popular de 2022 que lo llevó a la casa de Nariño, instaurará el poder constituyente en Colombia de manera inmediata. Le gusta amenazar. Es un hombre que siempre está amenazando. Es un hombre que casi no se ríe. Es un hombre que siempre está expulsando odio. Amenaza. Él cree que todavía es guerrillero. Aunque la gente dice que todavía es guerrillero. Pero según él se retiró. Él entregó las armas. Abro comillas. Que se sepa claramente y de antemano la orden de su comandante constitucional por el voto popular es no levantar las armas contra el pueblo. Para todos los miembros de la fuerza pública la orden es respetar la constitución de Colombia. Cierro comillas. Sostuvo el señor Gustavo Petro que se la da de presidente de Colombia. Y agregó. Abro comillas. La constitución de Colombia dice y acepta que el artículo 23 de la Convención Nacional de Derechos Humanos rige en Colombia que nadie en Colombia pierde sus derechos políticos ni la gente que votó por mí ni el presidente de la república sino por sentencia de juez penal. Esa es la orden de la constitución. Invito a toda la fuerza pública a respetarla. No levantar las armas contra el pueblo. Cierro comillas. Y continúa. Una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado primero de mayo. Si se atreven y para ello ya no hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena en cada comunidad afrodescendiente si se atreven a romper la constitución y a violar el voto del año 2022 millones de colombianos tienen que salir a las calles. Dijo. Siempre está amenazando con salir a las calles y destruir. Siempre vive amenazando. Siempre vive con odio. Nunca se ríe. Se le rompió la cuerda de la risa. Y anda con esa gorra siempre. Además, señaló, abro comillas, los invito, les solicito, independientemente de que pase conmigo y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Cierro comillas. Invitando a la gente a salir a destruir. Pero es un grupito así que él les paga y dice que son grandes manifestaciones, grandes movilizaciones. Grande movilización fue la que se dio el 21 de abril. La gente decente salió a decir no más, no más Petro, no más Petro. Fuera Petro, fuera Petro. Este mismo miércoles 8 de mayo, el dolor de cabeza del presidente Gustavo Petro por el anuncio del Consejo Nacional Electoral de presentar ponencia de formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña se agudizó. Esto lo tiene atormentado, ¿no? En un nuevo mensaje que publicó en su cuenta personal de X, que es su gran plataforma de divulgación, ahora alertó que se está presentando una arbitrariedad en su contra por parte del organismo electoral. Sumado a ello, advirtió que se trata de una abierta ruptura constitucional, la cual debe tener una respuesta por parte del pueblo. También mencionó un golpe de Estado en Colombia. Eso lo menciona todos los días. La eterna víctima. Golpe de Estado. Sueña con golpe de Estado este señor. Abro comillas. Estamos ante una arbitrariedad. Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde, es con la fuerza del pueblo. Cierro comillas. Esto publicó Petro en su cuenta, en su plataforma de X. Y le agregó en el mensaje de sus redes sociales, abro comillas, invito a todas las instancias del pacto histórico a reunión inmediata y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia. Cierro comillas. Está loquito, lo tiene el Consejo Nacional Electoral, pero como que para ponerle camisas. Esas camisas que le ponen a los locos. Abro comillas. A los colombianos progresistas en el exterior, iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia. Cierro comillas. Sueña con golpe de Estado este señor. Qué problema. ¿Qué habrá vivido en estos días? En un primer mensaje, el presidente Petro habló de un golpe blando en una primera reacción a la drástica medida del Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Un aplauso para los amigos y amigas del Consejo Nacional Electoral. Aplauso. Muchas gracias. Abro comillas. Ha comenzado el golpe blando como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista. Pueden ustedes observar que donaciones a partidos tales como las que hizo Keralati al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña. Cierro comillas. Expresó el señor Gustavo Petro. Y por último, dejó claro, abro comillas, ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados en un acto de campaña. Al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones. Cierro comillas. Está bastante soslevado, bastante arrebatado el señor presidente de la República por la decisión del Consejo Nacional Electoral de formularle cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Y aquí se lo dijimos. Sí, señor. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré. Petro quiere quedarse en el poder. Amanecerá y veremos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Trocasa aquí, en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Más adelantiré.